Música ¿Quién ha dicho azul? Yo Es que es como mi vestido Como mis ojos Venga, hago una presentación Que la verdad me la tendría que haber estudiado de memoria Pero no me la he estudiado y la tengo aquí escrita Uy, que mal se ve Espera que no hay luz Aquí está la luz de frente, pero no detrás En esta tarde cálida De sombreros angostos ¿Qué? Ah, no, en esta tarde cálida del mes de agosto En esta tarde cálida del mes de agosto ¡Vamos! ¡Vencio! ¡Vencio! ¡Pintura! ¡Rodilla! ¡Dominio! ¡Dos! ¡Tres! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Cabón, chica! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡No, no, no! ¡Qué egoísta! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!